Bienvenidos al canal de La Tía Tasty. Hoy vamos a hacer envueltos o bollos de maíz. Para hacer esta receta me ayudó mi amiga Fabiola y mi amiga Francia, que me ayudaron con la receta las dos. Francia vive en Estados Unidos, entonces este maíz no existe en Estados Unidos. Entonces ella a esta receta le echa más o menos unas dos cucharadas de harina pan. Puede ser amarilla o blanca para que no quede tan suave. Pero como estamos en Colombia, entonces vamos a hacerla con el maíz colombiano, que sirve perfecto y no hay que agregar de harina pan. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a quitar las hojas con mucho cuidado, porque ahí vamos a envolver nuestra masa que vamos a producir hoy. Lo que se hace es que se mete la mano con cuidado por debajo y se trata de sacar, ayudarnos con un cuchillo o arrancarla con cuidado con la mano. Creo que la mano va a servir mejor, tratando de no romper la hoja. Estas todas se guardan porque nos sirven o para envolver nuestro envuelto o para ponerlo de cama después para cocinar. Los ingredientes que vamos a utilizar hoy son mazorca, sal y azúcar. Ya pelé la mazorca y todos estos pelitos los voy a botar para que no queden dentro de la masa. Hay que limpiar muy muy bien la mazorca. No es buena idea dentro la que ya corté pelarlo porque caen todos dentro. Voy a desgranar la mazorca. Esta técnica me la enseñó mi hija. Pues consiguen una vasija donde pueden apoyar la mazorca y una vasija más grande para que cuando usted la desgrane no salga volando por toda parte. Es una técnica maravillosa que me enseñó mi hija que es chef. Pues miren lo chévere, como uno va desgranando y no se le va yendo para todas partes. Voy a proceder a moler el maíz. Acá tengo 12 mazorcas y voy a proceder a molerlas. Si no tienen un molino lo pueden hacer en el cuisine art o lo pueden hacer en un molino en la batidora. Un molino eléctrico o un molino manual. Pero voy a tratar de hacer el antiguo, a ver cómo me queda. Vamos a ver. Entonces vamos a meter una tacita y vamos a molerla. Vamos moliendo y moliendo. El cuisine art es más fácil, les juro. Ya aquí está lista la mazorca. Si queda muy blanda echen un poquitico de harina de maíz y si no procedan a hacerlo. Entonces más o menos esta es la consistencia que debe quedar. Voy a separarla porque hay personas en mi casa que les gusta saladas y hay otras personas que les gusta dulce. Entonces a esta le voy a echar sal y azúcar y a esta solo le voy a echar sal. Vamos a proceder entonces a envolver los envueltos. Voy a agarrar dos cucharadas o una cucharada bien llena dentro de la hoja de la mazorca. Es importante que la hoja no esté rota y que la parte de abajo esté pequeña. Entonces lo envuelvo como en forma de un embudo. Entonces doy un lado y agarro el otro lado para que aquí quede más o menos bien cerradito. Y doblo hacia arriba así. Y esto es lo que yo voy a meter en el agua. No hay necesidad de ponerle ninguna envoltura ni nada. Así. Vuelvo ahora cuando ya termine de envolverlos todos. Ya terminé de envolver todos mis envueltos y lo que hice es que los de azúcar les puse una cosita para diferenciarlas y los de sal los dejé tal cual. Bueno, entonces pongo la tusa en la parte baja de la olla, todas las tusas que me quepan y puse agua como que tape las tusas. Después voy a agarrar un poco de las hojas y voy a hacer una especie de cama. Esta va a ser como mi olla, mi olla de cama para ubicar acá todos los envueltos. Entonces voy a hacer la cama con las hojas y con las tusas. Y ahora voy a poner los envueltos todos muy pegados. Si les cae pónganlos así parados, pero esta olla no me cabe, entonces voy a poner acostados. Todos bien, bien pegados. Si no logran llenar la olla, pueden rellenar con hojas solas para que queden todos muy pegados. Aquí ya los puse todos y voy a proceder a echarle un poquito más de agua por el lado hasta que tapen puro la basecita de los envueltos. Es muy importante que durante la cocción, si se seca el agua, hay que echarle más agua para que no se les quemen los envueltos. Ya casi van a estar listos mis envueltos, que no se me ha secado el agua, han estado muy pendientes. Y van a limpiar muy bien. Van a quedar délicos. Tengo uno para probarlo y ya está listo. Los voy a bajarlos ya del fuego. Aquí ya están listos mis envueltos o bollos de mazorca. Se comen con suero de córdoba. Y vamos a abrirlo. Les voy a untar mantequilla. Y el suero encima. Vamos a probarlo. Buenísimo. Esto se come al desayuno. Entonces, generalmente uno los guarda en la nevera o hasta los puede congelar. Y después los pone a baño María y los vuelve a calentar para podérselos comer. Gracias por haber venido al canal de la Tía Tasty a hacer un plato típico de Córdoba, de Barranquilla, de nuestra patria querida. Aunque lo mismo, todo el mundo dice que son de su pueblo, pero de donde sean, son deliciosos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!